Comencé a jugar PES desde los 6 años en la época de Winnie Eleven 3 en la console de PlayStation 1 Pero si queremos hablar de forma competitiva, en el año 2015 me vino a la comunidad de PES en el Perú Y campeón de algunos torneos nacionales Desde el 2015 hasta la actualidad he ganado muchos torneos nacionales e internacionales El cual destaco ser tricampeón nacional de Perú, ser 6 veces campeón con mi ex clan Kraken ahora universitario Ser campeón latinoamericano de PES League en el año 2017 Si queremos hablar mundialmente, he quedado entre los 8 mejores en el mundial de Milán en el 2016 Y mi mayor logro ha sido ser tercero del mundo en el mundial de Londres en el año 2017 Como saben hace unos días se ha presentado el plantel de esport del club universitario de deportes Como jugadores nacionales y extranjeros Como fichaje tenemos la novedad de Marco Chaparro de la provincia de Tacna Como fichaje extranjero tenemos la novedad de Francisco Alvarado de México Que ha destacado en los últimos mundiales Los objetivos de esta temporada es consolidarnos como equipo Ya que todos los torneos van a ser de manera online por el tema del coronavirus Tener las mejores participaciones en los torneos que se nos presenten Ganar la mayoría Y sobre todo dejar en alto el nombre del club universitario de deportes en los ciscos En el Pro Evolution Soccer existen 3 modalidades de juego El clásico 1 vs 1 individual El modo cooperativo donde 2 o 3 personas pueden manejar un equipo Y la modalidad 11 vs 11 donde literalmente 11 jugadores manejan a un solo equipo En algunas ocasiones utilizaremos al equipo de universitario Y en otras ocasiones utilizaremos un equipo grande de Europa Esto va a depender del tipo de torneo y las reglas que se establezcan Dejando en claro que no siempre utilizaremos al equipo universitario Pero si participaremos bajo su nombre Ya que los equipos peruanos no tienen los mismos stats que los equipos grandes de Europa Y eligiéndolos estaríamos dando mucha ventaja a nuestros rivales de competición Nuestra rutina de entrenamiento la realizamos juntándonos en un audio de Playstation 4 Así acordar enfrentarnos en las distintas modalidades de juego entre los integrantes del clan Todos los entrenamientos son de manera online Una de las grandes ventajas es que la mayoría de los integrantes Tiene la disponibilidad para estar en los entrenamientos Me alegra mucho que los clubes de fútbol estén apostando en los e-sports de Pro Evolution Soccer Este es un motor para nosotros los jugadores El saber que podemos representar al club del cual amamos ¡Suscríbete al canal!